Ay, ahí siguen esos animatrónicos Nunca vamos a salir de aquí Tenemos que encontrar esa palmera como sea Tengo una idea, me voy a avisar a León ¡León! ¡Cariño, cariño mío! ¿Eh? ¿Eh? ¡Levanta, tío! No podemos dormir hoy Vale, vale ¿Sabes? Creo que tenemos que salir de aquí cuanto antes Uff, hay muchos, ¿eh? Nuestra gente, ¿qué habrá sido de ellos que... No sabrá nada de nosotros? No lo sé, no sé nada, tío Cada vez hay más, ¿te das? ¿Te has dado cuenta? Sí, lo sé, lo sé Nos están rodeando, pero aquí estamos seguros ¿Sabes? Creo que deberíamos seguir buscando La palmera más alta de la isla Sí, pero por esas islas ya encontramos La más alta, tendremos que buscar ahora por la isla de allí ¿No crees? Sí ¿Quieres que investiguemos? Sí, tenemos que ir a investigar Vale Vale Pues... Vamos a ir para allá ¿Sabes? Creo que... ¿Qué? Creo que esto está dicho a posta Lo he estado pensando Y que realmente sí que nos querían a nosotros A ti y a mí ¿Quién? No lo sé No lo sé, no lo sé para qué Ni quién No sé el por qué Pero Nos quieren a nosotros No lo sé Yo creo que sí Yo creo que no nos quieren a nosotros Tú Yo creo que lo que querían era... ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldito! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Muerto! Pues sí Aguanta, aguanta No nos quieren a nosotros Lo que quieren es lo que tenemos Nuestros materiales Y quieren el avión para recomponerlo E ir a la ciudad, tío Y comenzar ahí a... A formar un mundo entero de animatrónicos Eso es lo que quieren ¿Ellos? No Sí No lo creo Pero ya sabes... Ya sabes que ellos son simples marionetas Y hay alguien Ya sea el doctor Munzo Una persona O un animatrónico más poderoso Que es el que los está manejando Y el que los está haciendo esto Alguien los controla Pero sabes que he pensado Que tal vez haya cámaras Las cuales nosotros no vemos Pero a nosotros sí que nos estén viendo Viendo 24-7 Podría ser No lo sé, no lo sé Seguramente los animatrónicos en sí Lleven cámaras en... En sus dispositivos Y ya nos estén viendo Claro ¿Es verdad? ¡Cuidado! ¿Es verdad? Ellos son las cámaras Por supuesto ¿Tienes bote, Cita? Eh... Cuidado Ahí ¿Tienes bote? No Toma, toma, toma Dámelo Ahí Vale, vamos ahí con mucho cuidado, eh Corre, corre Ni cuidado ni nada Corre, corre al agua Al agua, al agua, al agua Vamos Vale, muertos ¿Saben nadar? Uff Saben nadar pero realmente Estás muchísimo en el agua Vale ¿Estás preparado? Sí Vamos allá Vamos Ven por aquí, por aquí ¿Hacia dónde quieres ir? Sígueme, sígueme Vale La palmera más alta Puede que sea una palmera pequeña Puede que sea una palmera grande Lo que sí que tenemos que tener en cuenta La más alta Exactamente Vamos a ir donde el avión Por aquí recuerdo que Que había palmeras que estaban No muy altas Pero sí en montañas Entonces quizá puedan ser esas El avión sigue allí Sí, por supuesto Pero ¿Qué habrá sido del resto del avión? Porque se habrán llevado todas las piezas que necesitaban del avión Para construir el suyo propio Posiblemente No había ninguna pieza, ¿verdad? No Encontramos comida y claro Los animatrónicos no comen Entonces eso era obvio Que no se lo iban a llevar Ya Cuidado, eh Tiene todo igual ¿Hola? Vale, pero no hemos venido a mirar el avión ¡Vamos! Mira, mira, ahí hay el avión del avión Cuidado ¿Dónde? No, vale No, no, se acaba de dar la de aquí Vale, buena, buena Uff Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Voy Vale, tiene que ser Por aquí vamos a subir lo más alto posible Vale Voy mirando ¿Recuerdas que había un lugar Creo que era en esta isla Que no había palmeras ninguna? No, no sé Había como una esplanada Pero Ahí delante parece que hay más palmeras No sé, vamos a seguir Nadie ha pasado por aquí, ¿verdad? No No sigue normal ¿Dónde estás? Sigue, sigue, sigue Aquí Ah ¿Sabes? Fíjate, fíjate Creo Z, Z ¿Qué? Hay un camino ¿Hay un camino? ¿Dónde? Mira, estas piedras Por así decirlo Llevan todas hacia Hacia el mismo sitio Llevan hacia un sitio Es verdad ¿Será esto una señal? Vamos a seguirlo con cuidado Vale, vale, vale Tengo mucho cuidado Cuidado por ahí Porque Corta, se ha cortado ¿Cómo? Se ha cortado el camino ¿Dónde lleva ahora? Se ha cortado Y en esas montañas Quizá ya A ver, voy a mirar Al otro lado de la colina ¿Vale? Claro Mira, mira aquella palmera de allí Y al otro lado de la colina Hay palmeras También Pero están muy, muy bajas Y llevan otra vez al mar Pero Fíjate Ven aquí Voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, arriba Aquí Vale, te veo Ahí Aquella palmera de allí ¿Cuál? Es bastante alta también ¿Hay una? ¿Arriba? Aquí Esta de aquí No, aquí no Aquí no, eh Tienen que estar más altas aún Créanme ¿Allá arriba? ¿Tú crees? Sí Tengo aquí el libro La más alta que encontramos Estaba en una altura De 191 bloques Y estas están a 170 Si le veo una palmera Por aquí arriba Por esta montaña Será esa seguro Mira Aquí como hay una especie de camino Ah, no, no Pero vamos a subir la montaña ¿Habrá alguna especie de entrada en la montaña o algo? No lo sé Pero voy a subir por aquí Ay, doctor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el doctor? Él nos ve todos los días Todos los días Estará en su laboratorio ¿Dónde estará su laboratorio? ¿Debajo de una palmera? Sí, muy bien Pero ¿Cómo es que nunca le vemos? Porque está en su laboratorio No puede decirnos dónde está Porque si lo dice Irán los animatrónicos a por él Ya nos dio una información suficiente Yo es que a veces pienso que No sé si será de confiar No sé Nada, ¿eh? ¿No hay nada arriba? Pues está súper alto Estamos a 250 bloques de altura Pero no hay palmeras ¿No hay nada que indique nada? ¿En serio? De momento la palmera más alta Fue aquella que visitamos Estoy llegando, estoy llegando El otro día Aquí estoy No hay nada Pero entonces No hay nada, no hay nada Pero ¿Qué? No lo entiendo No, simplemente aquí no hay palmera Entonces de momento la más alta Es aquella que visitamos El otro día Si quieres podemos ir a A la palmera Podríamos Podríamos mirar allí abajo Pero me apetece Tomarme un descanso Acabo de cansarme de subir todo esto Y Mira ¿Quieres que lo tomemos aquí? Vale, podemos hacer aquí Vamos a bajar y comemos algo por allí No, no, no ¿Qué? Vamos a hacer por aquí una entrada o algo ¿Cómo una entrada? Podemos Toma, 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 toma ¿Tienes la pala aún? Vale, gracias Podemos quitar la tierra Mira, aquí mismo, aquí mismo A ver si puedes Vale Ahí Podemos quitar aquí la tierra Y colocarnos Vale Pero, ¿te has dado cuenta que en las alturas no hay animatrónicos? Sin embargo, abajo sí En las alturas no hay animatrónicos, es verdad Ya tengan Ya tengan miedo La palmera más alta Los animatrónicos no están en alturas No sé Igual no tiene nada que ver No sé, pero aquí he puesto He puesto lo necesario, Z Vale Pues Podemos dormir aquí Yo me voy a poner aquí, ¿vale? ¿Tú sabes llegar después a la palmera más alta? Eh, sí Yo me acuerdo, yo me acuerdo Todavía es de día Vamos a aprovechar eso Vamos a intentar ir antes de que anochezca Y... Y oye, pues Pero igual Igual esa no es la palmera más alta Igual hay que seguir buscando por las islas que faltan Pero podemos intentarlo al menos Tenemos una pala Tenemos una palmera ¿Por qué no intentarlo? Cuanto antes camemos de esta isla, mejor Si es que es que acapamos, claro Sí, claro Pues... Vamos a hacer eso, tío Vamos a acampar y mañana Comemos algo Y iremos a buscar Toma, ¿quieres comida? No, no, ya tengo, ya tengo Tranquilo ¿Ya tienes? Bueno, ahí te dejo Por si quieres más Y nada Ahora Si quieres podemos salir antes de que anochezca, ¿eh? Eh, sí o si no Mejor esperamos a que se haga de noche Y ya salimos cuando se está haciendo de día Pero por la noche es más peligroso Ya, pero justo cuando se está haciendo de día saldremos Vale